Axel Concesionarios Im Cruz comunica que el futuro ya está aquí. Con la modernidad, comodidad y amplitud de la familia Suzuki Chevrolet, tercera generación. Además con la tasa más baja del mercado, respaldo técnico en todo el país. También le ofrece motocicletas Suzuki, último modelo. Axel Concesionarios Im Cruz espera su visita en su elegante salón de exposición y ventas de Avenida Circunvalación 2755, entre Romero y Acuiva. Teléfonos 37400 y 37401. Axel Concesionarios Im Cruz.